Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Estamos de regreso en Gerencia para Todos y conversando con la economista Mariela Mata, quien es la presentadora, conductora, directora del programa ABC Familia por TV Familia y una emprendedora muy exitosa. Bienvenida, Mariela. Oye, gracias, Dios mío. Qué bienvenida más bella, Rafael. Gracias por esas exageraciones tan lindas. Bueno, bien, es cierto que me encanta eso de ser mamá emprendedora y ahora pues muy motivada a desarrollar este emprendimiento que es ABC Familia, que no es más que un emprendimiento social. Un emprendimiento que busca, que promueve el aprendizaje y la reflexión de esos temas claves relacionados a la crianza de los hijos y el crecimiento de la familia. Queremos a través de ABC Familia que las empresas, que nuestra comunidad, que muchas familias reciban contenidos para educar, formar y motivar hacia un más y mejor estilo de vida en familia. Está muy bien. Hemos visto el programa a través del canal TV Familia, también a través de tu página web, que nos van a mencionar. Sí, a través de mi canal YouTube, ABC Familia TV. Me encanta que me escriban por Twitter, arroba ABC Familia TV, que son mis canales tradicionales con los que interactuamos con mamás. Y no solamente, y con todos los especialistas que han sumado grandes esfuerzos por hacer de este programa esa ventana de comunicación, que bueno, que está llegando, que está sirviendo a mamás, a docentes, a muchas mamás de colegio sobre todo, que necesitan la ayuda. Hay una gran necesidad, Rafael, de información para crear mejor a los hijos. Y hemos visto el programa y realmente has incorporado una red de especialistas al programa, que es un programa muy nutritivo, y que realmente sorprende al televidente por la información tan útil que se aplica. Actualmente observamos que las familias son muy dinámicas, los niños pues están realmente volando en cuanto a tener información, pero también sentimos que hay una necesidad muy grande de las familias de integrar a sus componentes de una manera más armónica. Y lo hemos visto mucho en tus programas. Sí, correcto. Háblanos de los especialistas que has convocado al programa de televisión. Bueno, el programa, para hablar un poco más de sus orígenes, ABC Familia, como sus letras lo indican, es esa iniciación, es ese primer paso. Son esas letras y esas primeras letras que debemos aprender para hacer esa vida, para crear esos conocimientos que le debemos dejar a nuestros hijos en esto de hacer familia. Todos los contenidos obedecen a una necesidad sentida de las mamás. Yo he formado escuelas para padres en muchos colegios y he sentido esa gran necesidad. Necesitamos criar mejor a nuestros hijos. Por lo tanto, cada programa viene a ser eso, una respuesta, una necesidad conocida y sentida. Sí, ya han tocado temas como, por ejemplo, el de la disciplina. Claro. O cómo inducir a los jóvenes al estudio. Hemos hablado de muchos temas, entre ellos, bueno, una cantidad de cosas a través de Oscar Misle, Tamara Salmen, Berna Iskandar, excelentes especialistas que tocan temas, por ejemplo, como el bullying, el ciberacoso, el hablar tempranamente de la sexualidad con los hijos, y algo que sostiene la crianza de los hijos, que es todo ese tema de la disciplina y la crianza sin violencia, que es muy de una necesidad de nosotros como país, como familia venezolana. De nuevo, Aveses Familias es una iniciación para dar esos conocimientos básicos que hay que construir para ser una mejor familia. Hay una gran necesidad. Las mamás me escriben, me comentan, permite la reflexión, sobre todo, de contenidos que hacía falta en la televisión venezolana, que, bueno, que son muy pocos los espacios, y afortunadamente TV Familia, con su promoción hacia los valores familiares. Bueno, nos ha dado la oportunidad muchas personas, muchos profesionales, que queremos dar este aporte, que queremos contribuir. Sí, yo creo que ha subido, inclusive, la audiencia del canal a raíz de esta información útil. Hay pocos espacios, en realidad, en Venezuela, como tú mencionabas, para transmitir ese tipo de valores. Entonces, qué bueno que te toque a ti hacerlo, y que nos toque a nosotros aquí en Mágica transmitir, pues, estos valores conjuntamente contigo. ¿Cuál ha sentido que ha sido la respuesta de los televidentes sobre estos temas? Bueno, ha sido, lo que siento, un apoyo muy positivo en cuanto al tipo de contenidos, porque aquí hablamos de temas concretos. Queremos ayudar a la mamá a que tenga conocimientos útiles, prácticos en el día a día, en esa cotidianidad, de cómo enfrentar cada una de esas dificultades en esta desafiante tarea de hacer la familia. Tú sabes que a mí me encanta esta frase. El único título que recibimos por adelantado es el de ser papás. Primero nos dan el título y después cursamos la carrera. Y, lamentablemente, o desafortunadamente, nuestros hijos no vienen con manual de instrucciones. Somos nosotros los que debemos prepararnos para, justamente, ir llevando a esos muchachos, guiándolos, educando. Pero hay algo que me encanta repasar y decir. Cada vez que nace un hijo, nace un papá. Y un papá que tiene la tarea de educar y de criar a sus hijos. ¿Qué está pasando hoy en la familia, Rafael? Que cada vez tenemos menos presencia de los papás. Que entre la vida diaria y la cotidianidad no estamos, no le brindamos el tiempo para crear esos vínculos de amor, de afecto con nuestros hijos. Mariela, vamos a continuar esta interesante conversación luego de la siguiente pausa. AXN Funtan AXN Funtan En materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Funtan, la estrategia es la base de la ventaja.